En el Hospital Infantil de Tlaxcala se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal del Programa de Prevención de Cáncer en Infancia y Adolescencia, donde participan dependencias del Gobierno Estatal, Federal y asociaciones civiles. La finalidad es prevenir la mortalidad de infantes con cáncer en el Estado. El presidente del Consejo y Secretario de Salud, Alejandro Guarnero Chumacero, en su mensaje de bienvenida a los integrantes, informó que cada año 175.000 niños en todo el mundo son diagnosticados con cáncer, de los cuales 90.000 mueren por consecuencia de la enfermedad. Estas cifras son alarmantes por el hecho de que entre el 80 y 90% de todos los niños con cáncer, o sea, 8 o 9 de cada 10, podrían curarse tan solo con un diagnóstico y tratamiento temprano. Prevención. El cáncer en México actualmente es la primera causa de muerte en niños de 5 a 15 años, la primera causa de muerte. Se estima que cada día 440 niños son diagnosticados con esta enfermedad que amenaza la vida, mientras que unos 250 niños mueren por ellas diariamente. Y muchas de ellas muertes son prevenibles. Los integrantes del Consejo son representantes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, así como asociaciones civiles. El secretario manifestó que este comité se debe reforzar y actualizar para que funcione de manera óptima con el diagnóstico temprano. Hace rato platicaba yo con la directora de este hospital, con la doctora Lidia Carolina, que por cierto ha hecho una excelente labor al frente de hospital y justamente hablábamos del tema del cáncer de los niños. Y concluimos algo que es de perorullo, pero es la realidad. Hay que prevenir. Me dio cifras que podrían ser abatidas con la participación consciente, responsable, decidida de este comité. Y por supuesto, con lo que hagamos. Es importante señalar que un diagnóstico tardío, es obvio, disminuye significativamente las tasas de supervivencia. Fíjense la diferencia. Mientras que los países ricos en recuperación, se cursa los ricos, los países del norte. Ocho de cada diez niños con cáncer sobreviven en nuestros países, en América Latina. Dos o tres de cada diez sobreviven. Y uno dice que no podríamos mejorar esto. Guarnero Chumacero señaló que el hospital infantil ha logrado importantes resultados gracias al trabajo de los especialistas, personal de enfermería, médicos de primer contacto, con el diagnóstico y tratamiento oportuno. La supervivencia ya rebasa los tres años, ¿no es cierto? Un 75%, ya rebasa los tres años en un 75.6%. Estamos por arriba de la media nacional, que se encuentra en 68.7. Esa es la labor de este hospital. Y yo, pues otra vez felicito a la doctora y a su grupo este trabajo, porque se ha logrado esto en el curso de tres años. Los temas que se abordaron en la sesión fueron la presencia de integrantes del Consejo Estatal, supervivencia por cáncer de tres a cuatro años, proyecto de ampliación del hospital infantil, recreditación y necesidades del hospital. Leonel López, Sistema de Noticias.